¡Bienvenidos a un cómic narrado más! El día de hoy les traigo como ya saben, su dosis semanal de Batman. Esto es Batman número 41, la continuación directa del arco de Super Amigos que ya acabó. Y si no lo han visto, se lo dejaré allá arriba en una anotación para que vayan a verla. Un arco genial, de cuatro números. Los dos primeros basados en Batman y Superman. Una historia con Lois Lane y Catwoman la verdad muy interesante, sin mucha acción, pero que te deja un gran mensaje y un muy buen sabor de boca. Y los otros dos, la historia entre Batman y Wonder Woman, que creo que la mayoría ya la ha visto. Una historia que impactó en su momento, pero que terminó de la mejor manera. Ahora la protagonista de este cómic será Poison Ivy. También todos los números de Batman, desde su inicio en Rebirth hasta ese número 41, ya están en el canal. Igual, estará allá arriba en una anotación para que vayan a verla si es que se han olvidado de ver algún número. Todos, completamente todos están ahí. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos de una vez con esta historia. Empezamos con Poison Ivy. Ella estaba ahí, parada, con un vestido verde, y su cabello siendo movido por el viento. Ella nos iba diciendo, Oh, hola. Qué lindo es verte aquí. La verdad que fue tan inesperado. Sé que ya nos conocemos, nos hemos visto muchas veces antes en el pasado, pero por si acaso, quiero presentarme. Yo soy Ivy. Luego cambiamos de locación. Vemos como Bruce estaba durmiendo, y de la nada, él abre los ojos. Él había escuchado esta voz en su cabeza. Se levanta muy preocupado. No sabe qué hacer. Estaba en su habitación. Durmiendo a su costado, se encontraba a Selina Kyle. Él se para. Estaba muy tenso. Estaba sudando. Voltea a ver a su futura esposa, y ella solo dice, Yo soy Selina. Bruce se para muy alterado. Algo definitivamente no estaba bien. En otra habitación de la mansión Wayne, se encontraba Alfred Pennyworth. Él le dice a Bruce, Amo a Bruce. Quisiera preguntarle, ¿Dónde está su ropa? Bruce estaba ahí, en frente de Alfred, pero él se veía muy confundido. No caminaba de una manera muy estable. No sabía qué estaba pasando con su cuerpo. Y Alfred tampoco. Él cae al piso de rodillas. ¿Señor? Déjeme ayudarlo, señor. Alfred se acerca a intentar ayudarlo. Pero Bruce solo seguía escuchando la voz de Poison Ivy en su cabeza. Odio estas cosas, ¿sabes? No sé ni por qué vine aquí. Pero bueno, aquí estoy. Y bueno, no estoy sola. Estoy aquí contigo. Por lo menos, puedo decir que hay algo que me gusta. Antes de que Alfred llegue a tocar a Bruce, él se levanta y le da un golpe en toda la cara a su mayordomo. Él lo había dejado inconsciente en el piso. Batman seguía escuchando de fondo la voz de Poison Ivy. No debería decir esto, lo sé. Pero te ves muy apuesto esta noche. Ah, no puedo creerlo. Digo que no debo decir estas cosas y luego simplemente las digo. ¿Quién me entiende? Eso es tan yo. Ah, pero qué demonios. Me da igual. Eso no cambia nada. Yo siempre soy yo. Y tú siempre eres apuesto. No nos engañemos. Alfred tenía un Batrunk en su mano. Bruce seguía tambaleando. Él se dirige a la Batcave. Lo teníamos ahí, sentado con un dolor de cabeza muy grande. En eso escucha la voz de alguien más. ¿Bat? Yo vi a Alfred. ¿Qué le pasó? La que había llegado a la Batcave era Selena. Ella estaba solo cubierta con unas sábanas. Y Batman estaba ahí enfrente de ella. ¿Bruce? ¿Qué demonios está pasando? ¿Bats? Tú te ves terrible. Estás pobrecito. Ven aquí. Déjame abrazarte. Ella se acerca a Bruce. Está a punto de darle un beso, pero lo único que escucha Batman es la voz de Poison Ivy dentro de su cabeza. Creo que es ahora cuando me pides que bailemos. Sí, creo que es el momento indicado. La verdad es que sí me gusta cómo te sientes y cómo encajamos. Ya sabes. Tú y yo. Juntos. Selena le da un beso a Bruce. Pero él aprovecha esto y toma una pistola. Una pistola de dardos. Poison Ivy seguía diciendo. ¿No crees que es lindo? El cómo tú y yo encajamos. Somos casi compatibles. Selena se da cuenta de esto. Y trata de arrebatársela, pero Batman la cede antes que ella logre su cometido. Poison Ivy seguía hablando en la cabeza de Bruce. Sí, la verdad es que yo creo que es lindo. Algunas veces es lo único en lo que creo. Ay, la verdad, mil disculpas. Yo lo estoy haciendo de nuevo. Voy a decir lo que no debo decir. Pero... Pero tengo que decirlo. Yo... Te amo. Bruce tenía a Selena ahí. En su regazo. Ella estaba inconsciente. Bruce toma esta pistola de dardos y se la pone en su cuello. Él estaba sudando. No sabía qué estaba pasando, pero él dispara. También cae inconsciente. Batman y Selena estaban inconscientes en la Batcave. Poison Ivy termina diciendo. Sí, te amo. Te amo mucho. Luego vemos muchos personajes. Pilotos, militares, Superman, Wonder Woman, niños, deportistas, terroristas, presidentes, animales. Todos. Todos ellos decían una misma frase. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Todos la repetían. Una y otra vez. Lo único que no sabíamos. Eran a quién se lo estaban diciendo. Luego. Solo podemos ver una gran imagen de Poison Ivy. La vemos con sus ojos verdes. Completamente pelirroja. Ella estaba sonriendo. Cambiamos de locación. Y volvemos a tener a Batman. En una escena muy parecida a la del inicio del cómic. Él estaba durmiendo. Y escucha una palabra. Yo. Soy Ivy. Él abre los ojos. Se despierta. Casi en una escena calcada la de antes. Solo que ahora. Él tenía su traje de Batman. Se para. Y al costado de él estaba Selena Kyle. Solo que ahora. Ella también tenía su traje de Catwoman. Bruce se levanta de la cama. Selena le pregunta. ¿Qué pasa? Batman le responde. Es ella. Está aquí. En eso Alfred entra en su habitación. Y empieza a decir. Hace algunos años. El Joker decidió que podía ser mejor que Superman. Tomó unos cuantos rehenes y los escondió por toda la ciudad. Metiéndolos en cajas de plomo. Así Superman no podría usar su visión de rayos X para encontrarlos. Superman no puede encontrar lo que no puede ver. Eso por lo menos fue lo que razonó el Joker. Y por supuesto. Superman simplemente escaneó toda la ciudad. Y vio lo que no podía ver. Los únicos lugares que estaban escondidos para él. Entonces. Superman encontró las cajas de plomo. Liberó a los rehenes. Y el Joker fue derrotado. Una vez más. Batman y Selena se paran de la cama. Ellos sabían que algo estaba mal con Alfred. Él no era su mayordomo. Bruce. Muy enojado. Trata de darle un golpe a Alfred. ¡Fuera de aquí! Pero antes de que el golpe impacte. Flash se atraviesa. Y el golpe impacta con él. El golpe había sido tan fuerte que Flash estaba ahí. Tirado en el suelo inconsciente. Alfred continúa diciendo. ¿Quieres intentarlo otra vez? Aún hay más flashes disponibles. Si te lo preguntas. Batman pregunta. ¿Qué es lo que quieres? En ese momento cambiamos de locación. Y teníamos a Poison Ivy. Ella responde la pregunta de Batman. Oh Batman. O debo llamarte Bruce Wayne. La verdad no lo sé. Tú estás preguntando. ¿Qué es lo que quiero? ¿Pero acaso no lo entiendes? Cada persona sostiene un arma. Cada ejército solo está esperando órdenes. Cada hombre con un misil. Cada mujer con una bomba. Cada superhéroe. Cada supervillano. Cada maestro de magia. Explorador del infinito. Hasta el hombre más inteligente. Cada humano. Cada vez. Se esfuerza más por ser Dios. Vemos. Como ramas empezaban a salir del suelo. Y empezaban a rodear a Poison Ivy. Cada vez. Estas ramas se hacían más y más grandes. Ella continúa diciendo. Todo el mundo. Todos me aman. Lo siento por eso. Pero yo entiendo a cada uno de ellos. De igual manera como entiendo al verde. Yo los controlo. A cada uno. Como controlo también al verde. Ella había creado una fortaleza de vegetación alrededor suyo. Ella continúa diciendo. ¿Querer? No, 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 no. Verás. Yo no quiero nada Batman. Yo. Ya lo tengo todo. Y ahí teníamos a Poison Ivy. Sentada en un trono de ramas. Rodeado por toda esta vegetación. Bruce dice. Tú. Tú no me tienes. Catwoman continúa. Y nunca me tendrás a mí tampoco. Ella estaba dominando a Alfred. Las palabras que decía él eran las palabras de Poison Ivy. Sí, bueno. Utilizando los códigos de Alfred y las habilidades de Cyborg. Di una visita a tu baticomputadora. Vi tu fórmula. Tu cura. Nunca estuve más impresionada. Especialmente con el uso del extracto de un raro narciso franciscano. Muy inteligente, a decir verdad. Pero de cualquier forma. Sé que estás consciente, Bruce. De que tu fórmula puede defenderte de lo que pasó. Pero no puede revertirlo. Y por lo que sé. Y tengo que decir que ahora lo sé todo. No hay fórmula en el mundo para revertir esto. Tengo 7,6 mil millones de personas a mi control. Tengo al mundo. Yo, yo voy a ser lo mejor. Pero sí, es cierto. Yo no te tengo. Y tampoco a ella. Pero ¿a quién le importa? Dos pequeños héroes. Escondidos en cajas de plomo. A la vista de todos. Quiero que sepas que cuando reparemos todo. Cuando arreglemos todo esto que está roto. Estoy realmente apenada de que no pueda ser parte de esto. Lo siento. Es una pena. Pero también quiero que sepas. Que aunque es una pena. La verdad es que no me preocupa. Y Alfred simplemente se va. Selena le pregunta. ¿Todo el mundo? No lo sé. Pero ¿cómo? ¿Cómo fue capaz de hacer esto? No lo sé. ¿Y cómo sé? ¿Cómo? Si ella la liga a nuestras familias. Todos ellos. ¿Cómo podemos? Yo no lo sé. Y sí. Este es el final de la primera parte de Todo el Mundo Ama a Ivy. La verdad un número muy interesante. Cada vez la serie de Batman está regresando a ser lo que siempre fue para mí la serie de Batman. La serie predilecta en mis elecciones de que leer. Tom King está mejorando cada vez más. Está yendo en esta serie de menos a más. Y la verdad es que cada vez me convence más en que esta se va a convertir en una de las mejores series en DC. La verdad estoy muy intrigado y quiero ver los siguientes números. Y ya saben que estarán en el canal apenas salgan. Así que suscríbanse y espérenlo. Bueno, acabamos con esto y vamos con la parte de las menciones. Les debo menciones dobles así que vayamos de una vez al grano. Los premios Barry Allen a los comentarios más rápidos de los últimos dos videos son para... Ahora sí, vamos con la parte de las menciones. Ya saben que si quieren su saludo simplemente tienen que pasarse por la página en Facebook y responder a las preguntas que hago ahí. Selecciono algunas cuantas. Todo es al azar. Así que no sientan que hay preferencias. Pero bueno, un saludo para... Porque ya saben, a YouTube ya no importa nada que estén suscritos a los canales. Tampoco te olvides de compartir el video con tus amigos. Te dejo algunos otros que quizás te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner. Y nos vemos en un próximo... Video.